Polly 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 Muy buenas a todos chicos 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 que están como estais pero es que estoy bastante bien y joder que me he quedado unido digo entonces es por tal vídeo o está es por los dos vídeos Pero pues Diferir mucho todo y me he quedado dormido y además Mira la verdad que si tengo menos que de la pantalla para terminar así que lo que lo más seguro es que lo de mañana puede que grabe algo y ya está O sea mejor que me quede hasta DoctorStamp Porque no creo que grabe a Bulu, bueno yo si que usáis no creo que no hay tiempo para hoy, de que hora de mañana A la Bulu igual y en la casa igual joder, tengo una mala suerte compañero y pues en fin continuemos cara, tueste y cosa esto va a tener 24 capítulos o 25 y se quedó y se acabó hace una o dos semanas o tres o un mes incluso ya en su primera parte acabó y empezó a las dos semanas después de acabarse el capítulo 13 la segunda parte lo cual lo hizo bastante bien en el capítulo anterior es cuando decimos a un señor extraño que estaba ahí, que siempre se encontraba porque solía en cada entonces y me llamas a Carol y me resulta que era el padre de Carol que fue a prisión nos cuenta la historia de que por qué estaba en prisión que por qué no estaba a ver a su hija y todo en fin, le comenta que regresaré a verla pronto y tal, y luego bueno, más ella se pone triste un padre oculta, pero bueno en fin, no sabéis esto me dice todo pone el capítulo 1915 pone Dios solo lo sabe ay, lo juro, tengo más rato justo terminado, estaba ya había terminado y me había dado cuenta que se había silenciado cuando pase el doctor en fin, y lo voy a traducir de nuevo pero no sé si lo había dicho o no lo pones solo como la arma de dos bueno, Army of Two cada vez en tres de ahí tienen su canción de Wood que se está expandiendo por todo Marte las chicas reciben una invitación de Desmond una solitaria artista conocida como una leyenda viviente cada vez en tres de ahí discuten sobre sus sueños mientras escuchan la canción de Desmond seleccionada por por Rodi entonces visitan la mansión Desmond para averiguar por qué han sido invitadas mientras tanto la madre de todos de Valeria que aspira para presidente de Marte participa en un debate con el presidente actual aquí estamos viendo como había dicho aquí estamos viendo que ha quedado desde aquí normal a ver sus ¿cómo se llama? aquí se encuentra con Wood imagino a ver si te dicen que han recibido una invitación Wood se ve nervioso no sé por qué espero que se esté grabando el audio bien aquí vemos aquí la candidatura aquí por el actual el actual presidente contra la candidata la presidencia este periodista que ha arruinado a madre de Valeria de Tuesde no, que ahora se está metiendo todo hasta el mismo hecho que se ha metido a buscar a su hija de o sea que ha encontrado a Tuesde y a preguntarla sobre su madre ¿sabes? o sea no quiere joderla bueno aquí estamos viendo aquí a Desmond y aquí no sé qué están hablando y a Wood se ven como un poco preocupados o sea se ha fío de algo así que nada más lo he hecho más corto esta vez esta grabación pero bueno en fin ya así que no no sé así que nada vale nos vemos hasta la próxima chau